Yo le he pedido a Dios con todas mis ansias que me dejara trabajo dos años más, que yo pudiera aguantarlo. Yo hasta ahí deseara que Dios me diera la fuerza, que aguantara más hasta que ella se titulara. Y ese es mi anhelo que yo tengo y por eso lucho. Y aunque sea con dolor, como sea, yo quisiera poder seguir caminando y ya no sufrir lo que sufro. Entonces con ese piecacito definitivamente no puede ni usar zapatos supongo, o si usa. Me imagino, sí, con un otopédico, sí, pero hasta ahorita no he pasado con eso porque supuestamente dicen que no hay ahorita en el seguro, o sea, no me han dado posibilidades ahorita de eso. Me han dado tratamiento, pero medicina para el doctor, para el dolor, pero no es lo suficiente porque no se me ha calmado. Se me calma, pero no se me quita. Y cuéntenos un poquito, ¿qué se siente tener una hija tan, pero tan inteligente? Nos han dicho que de primer grado, desde primer grado la niña ha llevado a los primeros lugares. Sí, es bastante inteligente. Sí, mis sueños son esos, usted sacarla ahí adelante, pero... Realmente no sé si podría, si voy a llegar a lograrlo. Tengo fe que Dios me dé en que sea más tiempo. Sí, claro. Para lograr sacarla adelante. Claro. Porque sí, en el caso de las aspiraciones de su hija, sabemos que lo hace por usted, ¿verdad? Ella quiere tener un mejor futuro para ayudarla a usted. Sí. Es su única esperanza. Sí, ella es mi única. O sea, yo quisiera que ella llegara a sacar su estudio porque esa es la meta mía y yo le he pedido a Dios con todas mis ansias que me dejaba trabajo dos años más, que yo pudiera aguantarlo. Ah, dos añitos más, usted está pidiendo dos años más porque ya los dolores se le han incrementado, digamos. Sí, sí, se me ha incrementado y para ver que ella llegue a tener su carrera y yo hasta ahí deseaba que Dios me diera la fuerza, que aguantara más hasta que ella se titulara. Y ese es mi anhelo que yo tengo y por eso lucho. Y aunque sea con dolor, como sea, yo quisiera poder seguir caminando y ya no sobre lo que sufro. La comprendo. Es bien difícil. Y realmente yo lo hago por ella y por ella es que me enfoco más en tratar de caminar, de hacerlo hasta lo imposible, de trabajar, me cueste lo que me cueste. Ya que ella es un regalo que Dios le ha dado, ¿verdad? Sí, para mí un regalo, si yo a ella no lo tuviera, no sé qué me pasaría. Sí. Porque ella ha sido mi bastón desde cuando yo he empezado, cuando a veces yo salgo, ella sale conmigo, pero ahora yo ya ni salir puedo. Sí. Porque se me ha puesto bien difícil, el caminar mucho me ha afectado más. Y usa solo este bastón o además de eso usa algo más para poder caminar? No, no, solo el bastón. Solo el bastón. Solo el bastón ahorita por el momento, pero, o sea, como él quisiera decir, no sé realmente en qué más va a terminar esto. Pero sí, con fe en Dios, yo sé que algún día me tengo que aliviar poco a poco. Sí. O sea, que el tratamiento que le dan el seguro no surge efecto porque los dolores no se le disminuyen. No, no disminuyen. ¿Y en qué parte es el dolor en sí? En el pie. ¿Solo el pie en la parte de abajo? ¿Solo la parte de abajo o de la columna? No, solo en la parte de abajo. Ajá. Solo ahí. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y los milagros no existen. Yo sé que para él no hay nada imposible. Y con esa fuerza de voluntad que usted tiene de seguir luchando y por amor a su hija creo que Dios le va a seguir dando la fuerza para que siga trabajando. Porque no es nada fácil, la verdad. Ni para usted ni para ella, supongo, ¿verdad? Ni para usted ver que sale con esos dolores a trabajar. No, porque se siente como, por ejemplo, me siento como mal al ver que ella todas las mañanas tengo que ayudarle. El ver que va así, va con dolor, la veo triste cuando viene lo mismo. El saber que le duele y que tiene que ir porque, no, pero es como muy doloroso verla. O sea, quisiera como en mi mente quisiera cambiar tantas cosas y desear, no sé, quizás desde que viene así como estar más mayor, ya haber estudiado, ya tener, digamos, algo, una carrera para poder desempeñarme. Y poder, que mi mamá no sufra lo que sufre. Me he visualizado mucho, he deseado tanto y la veo a ella en mi mente tranquila, sin necesidad de ir a trabajar, sin necesidad de ir a matarse. O sea que si su mamá, digamos, que pasara en la casa y sin caminar, así como le toca, ¿verdad? O movilizarse o estar trabajando, los dolores serían menos. Sí, quizás sí el... El trajín es el que le afecta más. Sí, el movilizarse. Sí. Pero sí, tiene un corazón bien noble usted para su mami y eso pues es premiado por Dios. Con la ayuda de Dios, créame que sus sueños van a ser realidad porque si uno lucha por sus sueños, se cumplen, se cumplen, correcto. Sí. Y como me decía un niño el día de ayer, juntos saldremos adelante, me decía. Sí, yo le he dicho a mamá que es como de, estamos juntas las dos. Sí. Solo nosotras dos tenemos que luchar y no desanimarnos porque hay que seguir. Con la beca yo sería más que feliz y que mi hermana ya no sufriera tanto. Yo quisiera tener un borrador y borrar todo lo que haya sufrido, borrar todo lo que ha pasado y que ya no sufra tanto. Yo siento que yo estoy bien y yo me siento más, sentirme bien. Y ella se enferma. Yo quisiera yo sentir lo que ella siente. Y poder decirle, mira aquí está mi pierna, camina bien. Pero no se puede. Y a mí eso me afecta mucho porque yo la crie a ella. ¿Usted la crie a ella de chiquita? Cuéntanos un poquito de eso. Porque no sabía esa parte. Mi mamá tiene, tuvo muchos hijos y ella trabajaba con mi papá. Entonces no dejaban a los niños y yo la crie a ella. Y yo a ella me la paraba aquí en la mano cuando ella tenía un año. Y yo jugaba con ella porque era bien chiquitita y me la ponía en la mano y andaba con ella así. Y como después que cumplió un año ya no se me paraba en la manita y al piecito lo tenía retorcido. Yo decía, ¿qué es esto? porque ella era una niña. Sí. ¿Cómo qué edad tenía usted, doña Mari? ¿Cuándo pasaba eso? Quizás unos 12 años. Sí, estaba pequeña todavía. Usted no comprendía por qué primero estaba bien macicita, digamos. Y ella jugaba conmigo, le ponía la manita y brincaba. Y entonces para mí ellas son como hijas. Sí. Y yo me siento mal porque su sueño de ella es sacar adelante a la niña y ya no puede caminar prácticamente. Y el sueño de la niña es sacarla adelante a ella. Están en las mismas condiciones ahorita. Ajá, porque somos de recursos. Limitados. Limitados. Sí, claro. No podemos. Entonces yo por más que quiera decirle, mira aquí están 100 dólares, yo no los tengo. Tienes razón, la comprendo. Y lo que se gana es bien poco solo para... Para irla pasando, como se dice. Ajá. Bueno, lo hace Dios la verdad, Dios es el que ayuda. Yo nada más soy el medio para hacer llegar las bendiciones que Dios manda. Yo sé que, yo sé que por algo la conocí, por algo la vi en los videos. Sí. Y no es por casualidad. Y estamos aquí, yo sé que con la ayuda de Dios todo va a estar bien y van a haber ángeles que nos van a ayudar. Sí, con la ayuda de Dios así será. Así es. Así es que, ánimos. Trato de echarle ganas, no crea, pero a veces es bien difícil. No, si es duro. Nadie más se la puede entender que alguien que haya sufrido dolor y yo haya sufrido dolores y le digo que me daban ganas de tirar la toalla por momentos. Sí, hay momentos que uno le digo que se desespera. Que siente que ya no es vida. Que ya no es vida. Correcto, la entiendo perfectamente. A veces siente que es mejor. ¿Para qué? Sí. Sí, la entiendo. Porque el ver que uno no mejora, pues. Pero Dios hace milagros, mire, yo aquí ando. Porque yo escapé a morirme. La verdad que yo tenía una crisis que para qué le cuento. Unos dolores no toleraban ni agua siquiera. Sí. Entonces, sí. Sí, yo sé que para él. Sentirse tan débil uno, tan impotente. Sí. No es nada fácil. No, no es fácil. Pero Dios hace milagros. Sí. Y no hay duda. Hay que seguir esperándolos. Sí. Si Dios lo tiene a uno aquí es por algo. Por algún propósito. Correcto. Sí. Mira, así es que ahora nos envía un angelito. Se llama Ángel de Canadá. Le manda a dejar 30 dólares. Él con nuestra amiga Isabelita que está en Francia. Imagínense de dónde le llegó la bendición. 30 dólares. Se lo bendiga. Sí, de 30 y 30. Bendiga mucho. Que es una gran ayuda. Se los agradezco muchísimo. Que Dios los cuide y los guarde. Así es que de ahí puede ir ya ahorrando para la matrícula. Esa señorita, ¿verdad? Sí. Sí, poco a poco. Y ya va a ser para un ahorro, para la inscripción. Para la inscripción. Correcto. Así es. Así es que gracias a nuestra amiga Isabelita de Francia y don Angelito de Canadá le estamos entregando esa pequeña ayuda, ¿verdad? Yo sé que con eso no va a solucionar sus problemas y todo, pero es una base ya. Sí. Para iniciar. Sí, para iniciar los ahorros. Sí, los ahorros. Correcto. Para que esta señorita pueda cumplir sus sueños. Si le quiere decir algo a Isabelita de Francia y don Angelito de Canadá. Que muchas gracias porque a la larga todo lo que nosotros damos o todo lo que nosotros hacemos por otras personas se nos regresa y se nos regresa el doble o el triple. Y muchas veces pensamos que quizás como de dónde ha venido nuestra bendición. Y ha sido de las acciones que hemos tenido y que gracias a cada persona que hace algo, ya sea por mí, ya sea por mi mamá, ya sea por otras personas, pero cada persona que tiene una buena acción en su corazón, de mi parte les deseo tantas bendiciones. Les deseo lo mejor porque sé que están contribuyendo con algo bueno y que si Dios les da algo, ellos tratan como de... De compartir. De regresarlo, de compartirlo porque saben que esa bendición ha dado a Dios. Gracias.